Con huellas de violencia fue encontrado el cuerpo de una mujer sobre el camino de terracería que conduce a las fábricas de Apasuel Grande. Cerca de las 2 de la tarde se hizo el reporte del hallazgo de un cuerpo a un costado del camino que va de la carretera libre Apasuel Grande-Celaya a la comunidad San Miguel Octopan. Cuando llegaron las autoridades, corroboraron que el cuerpo de la víctima ya no tenía signos vitales. Se informó que minutos antes personas que pasaban por el lugar se percataron del cuerpo y reportaron el hallazgo. De forma preliminar se indicó que la mujer tenía heridas de bala en la cabeza. Personal de la Fiscalía del Estado tomó fe de los hechos y tras los peritajes del cuerpo fue trasladado al CEMEFO de Celaya para la autopsia de ley. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, Mike García.